Quieren modificar la ley de educación sexual e incluir la ideología de género. Esta ideología es una ideología anticientífica que niega la biología y que dice que cada persona es lo que se percibe. Es decir, es una construcción cultural. Ahora, está bien que cada persona se perciba lo que quiera percibirse, perfecto, pero que no adoctrinen a los niños a partir de los cinco años con esta ideología. Porque el hogar está para educarlos y el colegio está para enseñar matemáticas, geografía, biología, castellano. En Argentina aún todavía podemos hablar y entonces nosotros decimos sí a la vida, sí a la familia, sí a los valores que edifican una nación libre. Y decimos no a la ideología de género, porque por un lado te ofrece liberación, pero por otro lado nos encontramos con una nueva prohibición. El Estado está avasallando los derechos individuales de los ciudadanos, aumentando cada vez más los impuestos, diciéndonos qué tenemos que pensar, qué no tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar y cómo no tenemos que hablar, qué sentir y qué no sentir. A ver, nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar a favor de una ideología que no sólo amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, nuestra conciencia. Una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo, visible o invisible. Y esa alianza entre democracia y relativismo ético quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral.